En este tercer video vamos a entrar ya en materia Este diseño que ven acá está enfocado para desarrollar un curso de nivel básico e intermedio Progresivamente, ustedes lo tienen en su drive, yo lo comparto en el curso Lo primero que un estudiante o un aprendiz aborda es conocer las partes del instrumento Es decir, la anatomía del instrumento No me voy a extender mucho porque ustedes van a consultar eso Ahí les voy a compartir el material Pero digamos, hablemos de las partes de la guitarra El punto número uno Bien, pues esta es una guitarra acústica Tiene unos orígenes larguísimos Arábigo español, etcétera Pero no me voy a detener en eso La guitarra es un instrumento que pertenece a la familia de los cordófonos O sea, de cuerda Las partes de una guitarra básicas que reconozcamos son sus cuerdas Obviamente la guitarra tiene seis cuerdas Tres primas y tres bordones o tres bajos Miren la primera cuerda acá Esta es la primera cuerda pulsada al aire Miren acá Esta es la segunda cuerda Pulsada al aire Esta es la tercera cuerda Las tres cuerdas de nylon que ven acá Estas son las tres primas Luego siguen otras de color como blanco O plateaditas Que vamos a llamarle bajos o bordones Esta es la cuarta cuerda Esta es la quinta cuerda Y esta es la sexta cuerda ¿Quedó claro ahí? Pues la guitarra consta fundamentalmente de un cuerpo Un brazo Y digamos una cabecita acá Una cabeza En este cuerpo encontramos las tapas ¿No? Una boca Una caja de resonancia ¿No? Esto es una guitarra acústica Aquí encontramos un puente Que conecta aquí con este dispositivo Que vamos a llamarle cejilla Cejilla o ceja ¿No? Aquí en este brazo encontramos dos partes fundamentales Que es en esta parte frontal Que vamos a llamarle el diapasón El diapasón de la guitarra es todo esto Que ven acá Y a veces Hay confusiones de terminología Estas barritas se llaman trastes Estos Estas barras divisorias que ven acá Pero en este curso vamos a llamarle espacios A estas partes Es decir, los Estas barritas dividen a los espacios ¿No? Eso quiere decir que este es el primer espacio Este es el segundo espacio Este es el tercer espacio Cuarto, quinto, sexto, séptimo, etcétera, etcétera ¿Bien? Hablemos de espacios Esto es muy importante tenerlo en cuenta Porque cuando vayamos a construir los acordes Yo les voy a dar unas indicaciones Donde va a colocar usted su dedo De la mano izquierda En un determinado espacio Para construir los acordes Bueno, acá Encontramos el mástil De la guitarra La parte trasera ¿No? Aquí generalmente va el dedo pulgar ¿No? Que cumple una función de soporte O de arrastre Y aquí encontramos el clavijero O sea, las clavijas Que sirven para afinar el instrumento Tensionar, distensionar Entonces, esas son las partes de la guitarra En el segundo punto de este curso Encontramos acá Nombre de las cuerdas pulsadas al aire En la guitarra Eso quiere decir Que debemos conocer Las siete notas naturales Que tenemos en nuestro sistema occidental Se las recuerdo una vez más Do, re, mi, fa, sol, la y si Cuando nuevamente hablamos del do Estamos haciendo una octava O sea, repetimos uno y ocho Eso quiere decir una octava Pero por ahora Hablemos de siete notas naturales No alteradas Sino naturales Bien La guitarra Las cuerdas de la guitarra Tienen un nombre Y vamos a trabajar Dos aspectos básicos Que son El nombre de las cuerdas pulsadas al aire Y la afinación del instrumento de la guitarra Bien Esta es la primera cuerda de la guitarra Como ya lo indiqué Esta primera cuerda Esta afinada con la nota MI Bien Antes de seguir Vamos a utilizar un sistema internacional Es decir Una notación convencional Y hablamos de las siete primeras letras del alfabeto Eso quiere decir que para tener una unificación A nivel internacional Vamos a manejar la convención De utilizar las letras del alfabeto En forma mayúscula Vamos a utilizar las siete primeras letras del alfabeto En mayúsculas Para referirnos a las notas naturales Las letras van a ser estas A, B, C, D, E, F y G Con base en estas siete primeras letras del alfabeto Vamos a aplicarlas en las notas naturales en la música La primera cuerda de la guitarra Esta afinada con la nota MI Eso quiere decir que corresponde a la nota E La segunda cuerda pulsada a la guitarra al aire Lleva como nombre SI Que corresponde a la letra B B B mayúscula B larga La tercera cuerda de la guitarra pulsada al aire Corresponde a la nota SOL Que hace equivalente a la letra G G de gato La cuarta cuerda pulsada al aire Que ya es un bajo Está afinada con la nota RE Que corresponde a la letra D D de dedo La quinta cuerda Está afinada con la nota LA Que corresponde a la letra A Y finalmente la sexta cuerda pulsada al aire Corresponde a la nota MI Que equivale a la letra E Es decir que la primera cuerda Y la sexta cuerda pulsadas al aire Tienen el mismo nombre de la nota MI Simplemente que la separa las alturas Aquí hay un MI Y este MI Pues son dos octavas más abajo Bien Bueno Esos son los nombres De las cuerdas pulsadas En la guitarra Gracias por ver el video Gracias por ver el video